Simposio Teológico Internacional en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Estamos aquí participando en este simposio y en este momento tenemos aquí con nosotros Juanita Guasgua del pueblo Kichwa Cayambe. Bienvenida Juanita. Muchas gracias a todos los televidentes. Un gusto saludarles y claro ha sido un honor y un gusto bastante grande poder participar de este evento tan importante que es para la iglesia. Y para ustedes, pueblo indígena, ¿qué significado tiene el tema de este simposio Fraternidad para Sanar el Mundo? Pues como usted ha hablado ayer en el cuidado de la casa común, todo lo que ustedes hacen para cuidar de la casa, pero hay muchas heridas. ¿Cómo este tema ayuda a ustedes a llevar adelante el proyecto de reconstrucción de la casa común? Este evento que se está realizando para nosotros como pueblos indígenas es bastante importante. Es una oportunidad, se puede decir, para llegar a las autoridades civiles y de la iglesia también, ya que nosotros podríamos decir o aseguramos que los pueblos indígenas dentro del Ecuador, los que estamos, o sea, se ha visto igual a nivel mundial también, muchos otros que vivimos en fraternidad, buscamos al máximo vivir en fraternidad, aplicando todas las formas de sabiduría, de cosmovisión que nosotros tenemos, tanto entre nosotros, entre seres humanos, hermanos, así como la pachamamita con la madre naturaleza. Muy bien. Y usted también hablaba ayer que en el modo de vivir, del sembrado del maíz, del cuidado, ¿cómo la Eucaristía es para ustedes esta fuerza, este alimento que da vida para ustedes continuar viviendo esta fraternidad? Realmente si nos ponemos a hablar de heridas, creo que sí tendremos muchas, muchas cosas que decir. Y creo que más que entrándonos en esta situación, porque sí realmente los pueblos indígenas hemos sido los más golpeados, los más marginados actualmente, como había dicho en mi exposición, por defender los derechos de nuestros hermanos, los nuestros y los derechos de la madre naturaleza, hasta nuestros hermanos dirigentes de las organizaciones en las provincias a nivel nacional, igual están siendo criminalizados. Entonces, realmente, solo viendo en este ámbito, realmente hay bastante, una profunda herida, ¿no? Pero nosotros quizá no nos quedamos a lamentarnos, sino más bien nosotros buscamos fuerza y queremos seguir la lucha, como había mencionado, varias situaciones, las de persecución y criminalización. Hay esta situación a los hermanos indígenas, a muchos, realmente sí les desalienta, les desmotiva, pero, como había dicho, Dios nos da la fuerza a muchos que debemos realmente armarnos de valentía y ser ese soporte para los demás hermanos. Entonces, al menos desde mi forma de vivencia, desde la familia, como había dicho, siempre todas las formas de enseñanza, de educación, nacen desde nuestra familia. Y he crecido yo en una familia con papá, mamá, somos diez hermanos, en donde nuestros padres nos enseñaron a agarrar esa fuerza de la Eucaristía. Los domingos siempre fueron considerados como sagrados. Mi querido padre nos despertaba a las cinco de la mañana, cuatro y media, cinco de la mañana, los domingos. Yo recuerdo cuando era niña, ¿no? No había ni buses, ni transporte. Entonces, caminábamos de mi casa al santuario de Nuestra Señora de Natividad, caminando alrededor de unos 45 minutos. Entonces, salíamos tipo cinco, cinco y cuarto de la mañana para llegar a la misa de seis de la mañana en el santuario. Y siempre mi padre nos decía que siempre con la misa, la santa Eucaristía, nosotros bendecimos toda la semana, bendecimos el domingo mismo, que siempre hay que dar primero a Dios. Entonces, de estas cosas que parecieran que no habrían hecho mucho, ¿no? Pero dándonos cuenta, creo que es de ahí de lo único de donde agarrábamos fuerza para continuar todos los, todas las, los trajinares que nosotros teníamos y tenemos todavía en los, en las comunidades, en las comunas donde que vivimos, todavía con carencias de inclusive de servicios básicos, de transporte, de educación, de salud. Pero, como igual mencioné dentro de mi exposición, creo que no, no nos despensaríamos tanto, tal vez decir en las autoridades, al menos civiles, por todos los riesgos que hay, no, sino más bien al único que confiamos totalmente en nuestra, nuestra vida, el, el porvenir de cada uno de nosotros y de nuestras familias es a nuestro Dios. Entonces, es una forma que se podría decir algo inexplicable, no se puede decir totalmente con palabras como, como sentimos nosotros al, un día a la semana, ¿no? Al, en este encuentro maravilloso también, claro, cuando hay oportunidad, también participamos los, los jueves a la adoración del Santísimo, al acompañamiento a nuestro Señor Jesucristo. Y también son, creo que, oportunidades bastante buenas cuando estamos totalmente, quizá, desesperados por algunos problemas que, que siempre los hay, pero más que quizá, tal vez en alguna persona, siempre tenemos los padres, amigos, familiares, los mismos sacerdotes, amigos que muchas veces nos, nos guían en nuestros problemas. Pero es muy distinto poderle contar a Jesús, sacramentado, todas nuestras necesidades, nuestros deseos, y encontrar en Él una guía, un consuelo. Es ese abrazo fraterno que nos anima a continuar a pesar de todo, de todo como esté. Participando en este simposio, uno aprende muchas cosas, de lo que los expositores, para ustedes como pueblos indígenas, ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen, teniendo en cuenta este simposio? Bueno, como pensando hace un momento, había dicho, no, sí, más bien para nosotros es una, es una oportunidad para así llamar a todos, no solo aquí en Ecuador, estamos atravesando así una situación tan compleja en cuanto al cuidado de nuestra selva ecuatoriana mismo, a pesar de que la decisión popular fue de que se deje el petróleo bajo tierra, las autoridades estatales nuevamente quieren ir contra eso, ¿no? Realmente es duro, pero asimismo a nivel mundial sabemos que hay muchos problemas, la contaminación, el uso incontrolado de material desechable, de plásticos, y hay el otro que no recuerdo cómo es el nombre, pero hay bastante, hay muchas cosas que hacer, y realmente, o sea, muchas veces sí nos sentimos tal vez solos, ¿no?, de que quisiéramos hacer mucho más, pero hace falta que todos nos unamos, no dejemos de hacer a cada uno lo que nos toca, creo que con ese ejemplo mismo el resto seguirá siendo, pero realmente al menos esa gran oportunidad que tienen las autoridades de quizá crear políticas para cuidado de nuestra casa común, de la Pachamamita, podríamos avanzar bastante, pero realmente no estamos entrando en conciencia. Hace muchos años que hay el llamado de mucha gente que comprende de cómo la tierra, nuestra madre tierra está en peligro, pero hay muchos que se hacen de los oídos sordos, y no sé, las consecuencias lamentablemente serán para todos, pero, o sea, por eso creo que más bien nuestro desafío será que sí nos escuchen todos y nos pongamos a trabajar, realmente, como yo había dicho en la frase, no diciendo y haciendo, que hagamos lo que nos corresponde, que no sean solo discursos, que igual la iglesia también tiene, hace rato hablábamos, ¿no?, con el expositor, mencionaba sobre la importancia de lo que inclusive desde la iglesia, qué podríamos hacer, cómo iríamos formando tal vez a través de las mismas catequesis o de nuestras familias con nuestros niños, porque a veces parece que es conformidades o lujos tal vez, pero no nos estamos dando cuenta que a través de ese tema del consumismo estamos acabando más a nuestra madre tierra. Una palabrita de esperanza como pueblo indígena, Quichua Cayambe para nuestros telespectadores. Puedo decir que, como un mensaje, ¿no?, de que no nos separemos de la tierra, que no nos separemos de nuestro Dios, que volvamos a nuestros orígenes, una, nuestras raíces, cada uno dándonos cuenta, en todo el mundo hay pueblos indígenas y a veces muchos por, por tal vez estar a la moda, no se dan cuenta de sus raíces, se identifican como mestizos, buscando quizá otra forma de vida o concepción, pero si nos damos cuenta realmente de nuestras raíces, nuestros orígenes, nos daremos cuenta de quiénes somos y cuál es el objetivo en nuestra vida. Así también, como había dicho, el darnos cuenta del origen y nuestro origen espiritual viene de Dios, Él es quien nos formó de la tierra, entonces que no nos alejemos tampoco de Dios. Es imposible alejarnos de la tierra porque la tierra nos sostiene. Yo hablo de una forma, se podría decir, analítica, que volvamos a verla, volvamos a valorarla, pero asimismo es imposible alejarnos de Dios porque si el mismo, nuestro mismo aliento es de Dios, entonces que volvamos a eso, nos demos cuenta y realmente, o sea, hagamos presencia de Dios en nuestras vidas, amando, siendo fraternos con el prójimo, que quien nos necesita, todos nos necesitamos. Muy bien, muchísimas gracias Juanita y a todos nuestros oyentes de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este compartir a partir de la experiencia vivida en este simposio teológico internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Un abrazo a todos.